Hoy se me antojó preparar esta receta con algunos vegetales que tenía en mi nevera. Lo peor es cuando los vegetales se están marchitando o dañando en tu nevera. Así que aprovecha esta receta para que tomes esos vegetales y los picas en cuadritos, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Tengo este morrón dulce bien picadito, cebolla de verdeo, este brócoli fresquecito y mi cebollita morada que me encanta. Vas a cascar 4 huevos y estos huevos los vas a sazonar con sal, con pimienta negra molida, con perejil picadito y vas a mezclar todo esto revolviendo muy bien para que los ingredientes se incorporen. Acomodas todo muy bien y agregas un chorrito de aceite de oliva y esto es para que no se te pegue al horno. Lo vas a llevar a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos y una vez cocidito agregas queso por encima. Llevas nuevamente a gratinar y miren que delicia. Díganme que tal.